...se han dado dos equipos que se han marchado a sus respectivos marcos, los entrenadores dando las últimas escenarios a la izquierda, pero a la verdad no hay que ir en el momento, dando también a las dificultades de la organización, que se han cesado en los integros iniciales que se encuentran tras los unidos. ...se es el colegiador principal, es Daniel Bajos, Pedro y Susi Názaros, el maestro es Juan Jorge González. Ya están 30 segundos y arranca la séptima jornada de Liga Femenina 2, por lo que se refiere a este nivel sexual, ...el que se ha desaparecido de la alcista, el que se refiere a este nivel sexual y le ha llegado a la segunda reunión sexual, esa es Marina Fijón, Marina Fijón que se ha infuriéndose en su bem, hace exactamente tres semanas, superadora de Nemisco, y este es el colegio de Liga Femenina 2, esta empezando ya ha llegado a 너z, la previsión sexual, es la previsión sexual. ¡Aplausos! 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 Vamos a ver por el presentario, vemos que el número 4 pasa el marín Brown, vestida a pedales, con el número 10, que es bien, que es pelado, con el número 55, que es raqueta sancionada. En una pintura vamos a poner que el número 11 se aplica para el número 3. ¡Gracias! 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 ¡Otra Perata! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.